Un cordial saludo mis amigos, bienvenidos, muy buenos días, estamos listos y preparados y nos vamos a dar un duchazo para el espíritu. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos compartiendo el video y vamos a iniciar. José Luis, bienvenido. Todos bienvenidos a esta hora. Nelson Peñuela Vaquero, muy buenos días, bienvenido. Bueno, vamos a compartir un par de mensajes más y arrancamos. Ani Camacho, para ti muy buenos días y para Carlito Seleito también. Listo, compartido el video, entonces vamos a iniciar. Un saludo para todos los que están conectados y que llegan a la sintonía, que están desde diferentes sectores de Colombia y de Cundinamarca. Perfecto, muy bien. A todos un cordial saludo, bienvenidos, muy buenos días, listos y preparados para un duchazo para el espíritu, papel y lápiz. Y nos vamos de una vez a nuestro mensaje en el día de hoy. Se titula Paso a Paso, así, Paso a Paso, uno a uno. Resulta que cuando ingresamos una dirección en el sistema de navegación, a estos aparaticos, a los celulares, ellos tienen una aplicación que se llama Waze y entonces uno le coloca la dirección y luego que él toma la dirección, el Waze nos muestra detalles, absolutamente todos los detalles del viaje. Por ejemplo, nos muestra el lugar al final de la ruta hasta donde vamos a llegar. También nos dice cuánto tiempo va a tomar ese desplazamiento. Nos dice en 25 minutos, en 14 minutos, en 5 minutos nos está anunciando que vamos a llegar a ese lugar. También nos muestra, si uno se adelanta un poco en la ruta, nos muestra si hay algún giro, si es en línea recta, si debemos girar a la izquierda. Él cuenta todos los detalles y bueno, cuando uno ya conoce eso, pues, entre comillas, se va tranquilo, relajado, porque pues ya conoce los detalles del viaje que va a tener. ¿Cierto? Ahí eso ya está claro por ese lado. Entonces, yo creería que en nuestra vida Dios coloca también unas coordenadas, unos detalles, para que nos lancemos a ese viaje, para que lo hagamos de manera, entre comillas, relajada, tranquilos. Dios, estamos, digamos que viajando, porque ya conocemos los detalles del viaje y podemos llegar sin ningún problema. Dios también quiere con nosotros trazar como esa ruta. Él conoce cuál es el destino. Él conoce dónde están los baches. Dios sabe dónde están los desvíos. Dios conoce dónde tenemos que detenernos, dónde podemos continuar. Dios conoce el paso a paso de nuestra vida y de nuestro viaje. Pues resulta que la palabra de Dios dice hoy, en el Salmo 119, en el versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Es una lámpara a nuestros pies. Una lámpara tiene suficiente luz para mostrarnos el camino hacia adelante, porque el camino que nos muestra está, digamos que diseñado, de manera que Dios conoce cada uno de esos detalles. Dios conoce exactamente el momento preciso, el lugar preciso. Dios conoce y sabe que vamos a encontrar huecos, que hay baches, que hay pasos restringidos, que tenemos diferentes climas. Hay momentos en los que en Bogotá, por ejemplo, se viaja y sale uno de la casa y está un día de sol impresionante, pero dos kilómetros más adelante está haciendo frío y cinco minutos más adelante está lloviendo. Eso pasa, es normal. Cualquiera diría, no, pero está loco. Eso no sucede. Claro que sí, eso suele pasar. Pero aún esos detalles están bajo el control absoluto de Dios. Dios sabe qué es lo que nos espera. Dios conoce cuál es el camino. Ahora, la lámpara nos puede mostrar a los pies en la oscuridad, por ejemplo, la luz suficiente para iluminar el entorno, para iluminar por dónde vamos. Pero ojo, no nos va a mostrar lo que va a pasar en 50 años adelante. Por esa razón es que nosotros deberíamos caminar tranquilos y seguros, tomados de la mano de Dios, si Él nos muestra cuál es el camino, por dónde tenemos que ir. ¿Estamos en eso? Listo. Dios nos guía un paso a la vez, un paso a la vez. Y si confiamos en Él y damos ese paso hacia lo desconocido, sin saber cómo vamos a salir de ahí, qué va a pasar con nosotros, pues debemos sencillamente establecer el compromiso de que vamos a escuchar y obedecer a la voz de Dios. Y nos lanzamos y nos lanzamos y arrancamos. Miren lo que pasó cuando el Señor llama a Abraham. ¿Recuerdan esa historia? La vamos a traer en este momento a nuestro duchazo. Dice la palabra de Dios. Dios le había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ojo con eso, no lo vayan a olvidar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Dios le dijo. Hay una cosa, mis amigos. La Biblia no nos dice a qué ciudad se fue a Abraham. Abraham, sencillamente la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y le dice vete de tu casa. Sal de tu casa, de tu familia, de tu parentela, de tu ciudad. Y ve a la ciudad que yo te mostraré. Dios tenía diseñado un plan. Dios tenía el paso a paso para Abraham. Y Abraham salió sin objetar nada. Abraham salió sin preguntarle a Dios. Dios, pero venga, Señor, y a donde yo voy, ahí como es la vaina. Ahí como es el asunto. ¿Hace frío? ¿Hace calor? Es que a mí el frío, la verdad, ya me pega duro por la edad. Es que estamos hablando de Abraham, de un hombre de más de 75 años, cuando sale de su tierra, de su familia. Y no le pregunta a Dios puntualmente por eso, Señor. Y a donde vamos, ¿cómo es la vaina? Allá, ¿qué tal la comida? Si se come bueno, si se come rico, allá, ¿qué tal es la gente? La gente es buena, la gente no es metida, no es chismosa, la gente es chévere, la gente es alegre. ¿Cómo es la gente? No, él no preguntó eso. La Biblia no registra esos momentos. O por lo menos tan puntuales no los da a conocer. Entonces, sencillamente lo que nos enseña es que Abraham obedeció, salió hacia donde Dios le dijo que tenía que ir. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, de ahí que Abraham se le conoce a lo largo de la historia como el padre de la fe. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Abraham esperó hasta el último día y siguió confiando en Dios. Hay historias impresionantes en la vida de Abraham que nos dejan una enseñanza grandísima. Y es que Abraham siempre le creyó a Dios. Independientemente de lo que le dijera, independientemente de lo que Dios hablara con él, Abraham estaba seguro de escuchar a Dios y sabía que Dios le iba a guiar en ese paso a paso que él había decidido tomar. La pregunta es, si nosotros escucháramos hoy la voz de Dios, si nosotros escucháramos hoy claramente lo que Dios nos dice, si nosotros supiéramos hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ¿cuál sería nuestra reacción? Si tomamos la palabra de Dios y leemos que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos perdonar a los que nos hacen daño, que debemos hacer esto o aquello, ¿lo haríamos? Dios, sin objetar nada. Señor, pero es que yo no tuve la culpa. Es que la que me tiene que pedir perdón es ella. El que tiene que pedir perdón es él. Pero Dios dice, perdona. No está diciendo de qué tamaño es el error o la falta. Dios lo que está diciendo es, perdona. Y listo. Pero nosotros objetamos todo. Señor, pero es que yo iba a ir hoy, pero la verdad miro por la ventana y está lloviendo. ¿Por qué no lo dejamos para después cuando esté haciendo un poquito más de sol? Entonces estamos objetando siempre lo que Dios nos dice. A los hombres casados, por ejemplo. Levanten la mano los casados. El Señor nos dice que debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Que seamos maridos de una sola mujer. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? Pero entonces alguien diría, no, pero señor, es que tú no conoces la mujer que yo tengo. Es que es una joya. Es que esta mujer es cosa loca. Es que ya la verdad no me aguanto. No la soporto. Y entonces por eso me busco una amiguita. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos esposos de una sola mujer y punto. Pero lo vivimos objetando. Pero es que, pero es que, pero es que. Entonces, siempre que nosotros tenemos una traba en la bendición de Dios, pues no avanzamos. Y Dios nos quiere mostrar un camino, como en la aplicación que tenemos en el tráfico, para que nos diga por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que desviarnos. Es que hasta eso tiene la aplicación. Si la aplicación advierte por el satélite que más adelante hay un tráfico pesado, hay un trancón, pues nos desvía y nos saca un poquito más adelante. A veces Dios con nosotros quiere ser igual. Te quiere evitar problemas y te saca un poquito del camino para encauzarte de nuevo. Pero uno es caprichoso y quiere ir por donde quiere ir. Por donde a mí se me ocurre. Es que yo conozco la ruta. Es que tú no la sabes. Es que yo sí sé por dónde tengo que ir. Entonces, entramos, la verdad, que a discutir con Dios ese tipo de cosas que no deberían ser motivo de discusión. Entonces, debemos tener el coraje para lanzarnos. Hombre, si Dios me lo está diciendo, si Dios me está mostrando cuál es el camino, pues yo lo hago. Pues yo sencillamente voy en ese paso a paso. Porque la palabra de Dios me enseña que la palabra de Dios es como lámpara a mis pies y que yo me guío por ese camino. Permítanme saludar a esta hora a muchos amigos que están conectados con nosotros, que ya están por acá. Dice Arturo Gelacio, buenos días, mi amigo Arturito, papá. Un abrazo y bienvenido siempre. Tengo por acá a Neidú Fuentes, a Jason Alexander Álvarez Quintero, muchísimas gracias. A los amigos del grupo de Soy de Ubaque. Saludo a Nubia Rojas. Saludo también a Luzmeri Herrera Aguirre. Saludo a Marcelita Ardila, que dice un bendecido día. Ricardito, un abrazo para ti, Marcelita, de corazón, un abrazo gigante. Oscar Orlando Torres Rojas, mi buen amigo. Kiko, papá, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Saludo a Germán Torres en el grupo de Soy de Ubaque. A Ligio Hortúa en el grupo de Ubaque. A César Alcides. A ver a mi amigo Randy Nicolás Chávez en Argentina, que le coloca dedito arriba a nuestro duchazo. También en el municipio de Gutiérrez, en el grupo de turismo de Gutiérrez, Cundinamarca. Jairito Neira, que nos coloca un corazón. Y ya les voy a contar por qué ese corazoncito. Zulay Rincón, que ayer estuvo de cumpleaños. Zulay, para ti, un abrazo. Que Dios te bendiga en este nuevo año. Jorge Vanegas, Ana Felisa Neira, Robert Díaz, Fabián Andrés Guevara. A ver a quién más veo por acá, si lo puedo pasar. Álvaro Carrasquilla en el grupo de Soy de Cundinamarca. Bueno, muchísima gente que de verdad conectada. Me alegra mucho tenerlos con nosotros. Recuerden que nuestro espacio también lo pueden escuchar en www.laemisora.net. Bueno, avanzamos. Nuestro duchazo en el día de hoy, entonces. Se llama Paso a Paso. Y la ilustración es que nosotros, cuando vamos a conducir, le colocamos a una aplicación que tenemos, toda la dirección completa, el lugar hacia donde vamos, y la aplicación lo que hace es diseñar la ruta, mostrarnos el paso a paso para llegar a ese lugar. Y podemos advertir que hay diferentes situaciones. Es más, pregunta la aplicación si el carro que estaba detenido más adelante sigue ahí, o ya lo quitaron, y eso pues ayuda a la movilidad también. Porque si nosotros decimos, no, ya lo retiraron, entonces el que viene detrás dice, bueno, encuentro un camino más despejado. Resulta que con Dios es más o menos igual. Dios tiene una ruta trazada para nosotros. Dios nos muestra dónde están las dificultades, los baches, y nos va a ir llevando en esa ruta, en ese paso a paso, para llegar al lugar a donde nos dirigimos. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Cuando uno camina con luz, cuando uno camina con la claridad del día, está más tranquilo, está más seguro. En la noche de pronto no tanto, en la noche es un poco complejo. Pero aún así, si camináramos en la noche oscura, en la noche pesada, Dios va a estar ahí como una lámpara, alumbrando el camino, mostrándonos por dónde tenemos que ir y cómo lo hace Dios a través de su palabra. Y un ejemplo claro de lo que significa caminar en el paso a paso, en ir en la ruta que Dios nos muestra, es el caso de Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, dice la Biblia. Se fue del lado de su familia, de su parentela, dejó su ciudad, y se fue a una tierra que Dios le mostró. A una tierra que Dios le dice, yo te voy a llevar a ese lugar. Pero Abraham no objetó, Abraham no peleó, no se remangó para pelear con Dios. Pero, Señor, yo estoy bien acá. Yo aquí tengo todo, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi trabajo. Pero Dios le dijo, de alguna manera, obedece. Y es lo que hizo fue exactamente eso. Obedecer el paso a paso que Dios tenía para su vida. En Jeremías 20.11, la palabra de Dios dice, Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Dios establece un plan, un mapa, una ruta. Si Dios la marca, si Dios no la muestra, ¿cuál es el problema? Por ahí nos tenemos que ir. Y en la vida cotidiana, en ese paso a paso, debemos reconocer la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Jesús cumplió obedientemente el paso a paso que Dios le había entregado. El paso a paso que desde los profetas se había anunciado que iba a pasar con Jesús. Que a través del profeta Isaías se conoció que Jesús vendría. Que sería Dios entre nosotros. Que sería llamado Emmanuel. Que sería llamado Hijo de Dios. Príncipe de paz. Eso lo anunció el profeta Isaías. Y cuenta más adelante, en el mismo libro de Isaías, cómo él iba a ser molido por mis pecados. Él iba a ser como llevado al matadero. Él era el cordero. ¿Se acuerdan de eso? Exactamente. Así que Jesús vino a conocer. Vino a hacer el paso a paso que Dios había establecido para su vida. Yo he tenido la oportunidad, y lo digo con mucha reverencia y con mucho respeto, la oportunidad de caminar por mi hermosa tierra de Israel. Amo a Israel. ¿Sabían eso? Yo amo a Israel. Hay otras personas que le hacen el feo a Israel. Bueno, vaya problema. El final puede ser terrible. Pero bueno, volvamos a lo que decía. He caminado y he tenido la oportunidad de caminar por la tierra santa. Y uno va en ese paso a paso recorriendo los lugares por donde Jesús anduvo con sus discípulos. Donde hizo los milagros. Entonces, qué hermoso es visitar, por ejemplo, la tumba vacía. El monte de las bienaventuranzas. Qué hermoso es caminar por el monte de los olivos. Conocer el mar muerto, el mar de Galilea, Capernaum, Galilea alta, Galilea baja, Cesarea marítima. Conocer hasta el mismo recorrido que llevó a Jesús hacia el monte de la calavera o al lugar de la crucifixión. Y pues la verdad es que para mí, Jerusalén es un regalo de Dios. Jerusalén es mi ciudad preferida. Jerusalén es la niña de los ojos de Dios. Yo les voy a contar algo. Tal vez ustedes no lo sepan. Y para eso estamos acá. Porque me gusta contarles las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y por supuesto animarlos a que creamos en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 132, 13 y 14. Tú elegiste a Jerusalén para vivir por siempre allí. Dijiste, aquí pondré mi templo, aquí reinaré siempre, porque así lo he decidido. ¿Saben algo? Dios decidió que Jerusalén fuera como la niña de sus ojos. Dios decidió que Israel fuera su tierra santa, su tierra prometida. Dios decidió, Dios decidió que Jerusalén sería como el lugar de su habitación. Y uno cuando está fuera de la casa, fuera en un paseo o en una, no sé, en algún lugar, uno anhela volver a la casa. Pero el lugar que más anhela, ¿cuál es? La camita de uno. Uno está de pronto en el mejor hotel, cinco estrellas, ha caminado, está cansado, lo que sea, llega a dormir. Pero después uno dice, es que no hay como la cama de uno. No hay como el cuarto que uno tiene. Pues así es Dios con Jerusalén. Dios dice en su palabra que eligió a Jerusalén como el lugar de su habitación. Allí está el Señor y dice, para siempre. De manera que Israel es el único país del mundo, yo creo, que tiene la posibilidad de tener dos capitales. Tel Aviv es la gran ciudad, llamémoslo geográficamente, la capital de Israel. Pero está Jerusalén, que es su capital espiritual. La grandeza de Israel está en Jerusalén, la tierra que Dios eligió. Por eso amo tanto a Israel. Yo creo y firmemente le pido al Señor todos los días que bendiga la tierra de Israel. No se les ocurra jamás meterse con Israel. Es un consejo de verdad en el amor de Dios. No se les ocurra nunca meterse con Israel. Bueno, y todo este recorrido lo hacemos a través de un paso a paso. Ese recorrido no lo hace uno en moto, perdónenme. Eso no lo hace uno a las carreras por ahí. Ese recorrido es en un paso a paso. Y sólo de esa manera podemos entender que en el caminar con el Señor es exactamente igual. Dios nos va llevando en el paso a paso. Uno a uno, ¿cierto? Para que rinda. Como cuando uno se encuentra con un bache en la vía y vienen tres carriles o cuatro carriles y de pronto se empieza a reducir, a reducir hasta que se convierte en uno solo. ¿Cómo hace uno para no armar trancón? Para que rinda. Pues hay una figura en movilidad que se llama el uno a uno. Entonces, pasas tú, paso yo. Pasa otro, pasa otro. Pasa otro, pero no. Todos nos queremos mandar al tiempo. No. Vamos a armar trancón. No va a rendir. Pero si lo hacemos uno a uno, paso a paso, eso rinde más. Y evitamos el trancón. Entonces, mis amigos, para finalizar, aún el paso a paso, también el Señor lo dejó establecido en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Y el Señor dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, la provisión para hoy. No podemos, de pronto, vulnerar la buena voluntad de Dios cuando Él tiene un plan diseñado para nosotros. A Él le parece que debemos ir en ese paso a paso, en ese día a día, para ver la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Él tiene, con todo su poder y con toda su fuerza, lo mejor para darnos a cada uno de sus hijos. Bueno, mis amigos, la verdad que este es un mensaje maravilloso, porque también en nuestro duchazo para el Espíritu se ha cumplido este paso a paso. Hoy estamos felices. Hoy estoy muy feliz y mi corazón está desbordado de alegría. Si ustedes pudieran tocar acá, mi corazón está, la verdad, latiendo más rápido. Estoy muy feliz porque hoy estamos llegando a 200 programas de Un Duchazo para el Espíritu. Yo les invito para que me regalen ese aplauso para Dios, que es el que nos ha permitido estar acá. Un Duchazo para el Espíritu. Hoy llega a su programa 200, 200 programas, 200 madrugadas, 200 veces aquí con ustedes. Entonces, de verdad, esto me hace muy, pero muy feliz. Y ha sido un paso a paso. Ayer mi hijo me comentaba y me decía, papi, ¿y tú recuerdas cuál fue el primer programa? Y yo le dije, sí, mi amor, claro. Claro, yo lo recuerdo porque en el archivo personal, en la carpeta, están los temas. Y por ahí fue como me di cuenta que él va sumando los temas. Y claro, cuando veo que es el programa 200, wow, eso de verdad me llenó de una alegría inmensa. Muy, muy feliz de poder llegar a este momento. Y chévere compartirlo con ustedes. No sé si alguien quiera escribir algo, decir alguna cosa. Y bueno, pues la idea es seguir, ¿verdad? La idea es continuar y me gustaría saber qué piensan ustedes de este programa. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido seguir haciéndolo? Me gustaría que me dijeran, mire, chévere poder hacerlo así. Bueno, me gusta, no me gusta, lo que sea, ¿vale? Los voy a ir leyendo. Sarayedevi dice, felicitaciones. Gracias, Sarita, para ti un abrazo. María Fernández Garay dice, felicitaciones, el Señor le siga bendiciendo. Gloria Seleita dice, qué enseñanza. Se aprendió muchas. Gracias, Ricardo. Felicidades y éxitos. Sí, me acuerdo del primer programa. Ay, tan bonita. Gloria, muchas gracias. Tú te acuerdas, chévere. Ani Camacho dice, gracias, Dios continúe bendiciendo tu familia. Gracias, Ani. Para ti también un abrazo gigante. De verdad que estos conceptos, esto que me escriben, alegra mucho mi corazón. De verdad me siento muy, muy feliz porque esto es un momento muy especial. Jason Alexander Álvarez Quintero dice, genial. Vamos por otros 200. Dios te bendice. Gracias, Jason. Muy amable. Luzmeri Herrera Aguirre me dice por acá, a ver qué me dice. Se me fue. Se me fue. Ah, congratulations. Gracias, Luzmeri. Marcelita Ardila dice, gracias, Ricardito, por llevar siempre con amor la palabra del Señor. Un fuerte abrazo desde Fusagasugá. ¡Wow! A todos los amigos de Fusagasugá. Un abrazo. Muchísimas gracias. Es que de verdad es muy, muy placentero. Es una felicidad enorme poder estar. Y les decía, a mi esposa le dije, son 200 madrugadas. ¡Wow! Esto es bien, bien emotivo. Feliz de poder hacer esto que el Señor me ha pedido que haga en este paso a paso. Y la verdad, les voy a abrir mi corazón. Quiero contarles que le estamos pidiendo al Señor por un lugar más grande. Quiero tener un espacio, ya lo van a ver, si el Señor lo permite, un lugar con todas las de la ley. Que será un lugar dedicado para hacer este programa como Dios quiere que lo hagamos. Y estamos en eso. Le estamos pidiendo al Señor que nos regale ese espacio y ese lugar porque Él sabe lo que hay en mi corazón. La intención de hacerlo como para Él. Y de paso, poder transmitir este mensaje a todos ustedes. Gracias, de verdad. Muy feliz por este tiempo. Y yo te voy a invitar que para terminar, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a terminar con una oración en este instante. Decirte, Señor, gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad tan especial, tan bonita, que alegra mi corazón. Señor, gracias por esta gente tan maravillosa, por estos amigos. Señor, que se conectan cada martes, cada jueves, a escuchar, Señor, tu palabra. No a escucharme a mí. Señor, sencillamente soy la herramienta que quieres usar. Señor, para llevar un mensaje a estas personas. Gracias, Señor, porque han sido 200 programas en los que tu palabra ha estado presente, Señor. En este programa, Señor, no hemos hablado de otra cosa. Hemos hablado de ti. Hemos hablado de lo que tú nos enseñas, de lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, y te doy gracias por usar este programa, porque sé que ha llegado a muchísimas personas, Señor. Señor, cada vez que hacemos esto, se unen más y más personas, lo comparten cada vez más, lo replican cada vez más. Y esto sencillamente es entender que es un regalo tuyo, que ha sido conforme tú lo has diseñado en este paso a paso, en el que has querido llevarnos y en el que hoy queremos, Señor, continuar para ver tu gloria. Gracias por cada familia, por cada persona, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú escuchando su oración, Señor, que les bendigas, que seas tú cumpliendo el anhelo, Señor, que ellos tienen. Padre, que en el nombre de Jesús tú coloques tu mano de sanidad y de poder en todas aquellas personas que lo necesitan, que llegues hasta lo más profundo de su corazón, que hables a su vida, Señor, que quites las vendas de los ojos para que te puedan ver a ti, para que te experimenten a ti como un Dios todopoderoso, como un Dios eterno, como un Dios infinitamente lleno de amor. Gracias, Señor, por este programa. Gracias de verdad, Padre, por permitirnos levantarnos temprano, alistar todo, Señor, estar preparados para contar las buenas nuevas del reino de los cielos, para, Señor, saber que contigo somos más que vencedores. Bendice, Señor, este tiempo y permítenos avanzar, continuar en este paso a paso, porque tomados de tu mano, Señor, vamos a llegar muy, pero muy lejos. Te bendecimos, Padre, te alabamos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amigos, muchísimas gracias, de verdad. Muy, pero muy feliz de poder estar con todos ustedes. Por acá dice Gloria Salaita, el Señor te lo concederá declarado. Gracias, Glorita. Blanca Estela Torres Linares dice, el Señor me lo bendiga grandemente y le dé mucho entendimiento. Gracias, Estelita. Nelson Peñuela Vaquero dice, muy agradecido por todos los consejos, día a día fortalece. Nubia Rojas dice, el programa de cada día siempre nos deja una enseñanza. Felicidades a todos, de verdad, muy feliz. Estoy muy emocionado. Quiero decirlo con alegría por este tiempo. Germán Torres dice, felicidades por este logro. Muchísimas gracias. Gracias, creo que estamos haciendo las cosas bien. Creo que Dios nos respalda y nos permite, pues, tener este tiempo que es muy, muy emotivo poderlo compartir con todos ustedes. Mis amigos, gracias, gracias por todo. Si el Señor lo permite, nos encontramos el próximo martes, 5 y 30 de la mañana, hora de Colombia. Mediodía, hora de Europa. Tarde, noche, hora de Oceanía. Y aquí estaremos de nuevo con un duchazo para el Espíritu. Madrugamos a buscar a Dios. Madrugamos a que el Señor nos hable y ponga su bendición en medio de nuestra vida. Les envío un abrazo gigante. Mil y mil gracias por aceptar esta propuesta. Mil gracias por escuchar la palabra de Dios a través de un duchazo para el Espíritu. El Señor les bendiga infinitamente. Y gracias por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Un feliz día para todos. Dios les bendiga.